no man esta todo wey wey vamos el marro wey vamos el marro wey vamos el marro wey ya me esta moliendo la mano wey ya voy yo le doy wey yo le doy wey andale wey ya vengo pues a ver cuanto tarda en zapatos no wey da como toquesitos wey ay wey de volar porque de volar 60 segundos ya van 50 ya la de volar 60 segundos ya van 50 segundos ya van 40 segundos ya van a 1 y ¡Suscríbete al canal!